Música Bueno, continuamos. Esta noche os decía que vamos a abordar la cuestión socialista de cara a esa lucha por la Secretaría General del Partido de la Provincia con una de las precandidatas, con Esther Peña. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantada. Para abordar un poquito diferentes cuestiones que tenemos sobre la mesa y sobre todo para explicar el proyecto ese que estás llevando a diferentes rincones de la provincia, también en la ciudad estos días, Esther, la primera pregunta yo creo que obligada. ¿Por qué presentas ahora en este momento la candidatura? ¿Qué te ha llevado al final a tomar esta decisión? Sí que es cierto que tras varios años de experiencia en la provincia, tanto a nivel orgánico como a nivel político, como también a través de mi trabajo con mi experiencia profesional, pues bueno, ha hecho que estos años pueda conocer y reconocer un diagnóstico importante de cómo están las cosas y también cuáles son las posibles soluciones. Creo que ha llegado un momento en el que la crisis ha afectado también a nuestro partido y nuestro partido ha respondido a la crisis con más democracia, con más participación. Creo que este es el momento en el que se nos abre, en este caso se me abre a mí, una oportunidad estupenda de poder aportar un proyecto serio, un proyecto comprometido, un proyecto pragmático y un proyecto que represente un nuevo liderazgo de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. ¿Cuál es el momento por el que atraviesa el Partido Socialista en Burgos? Porque se está hablando de constante regeneración, de muchos cambios a nivel nacional, a nivel autonómico lo hemos visto también, pero a nivel provincial y a nivel local hemos visto también en las últimas semanas, en los últimos meses, diferentes salidas, diferentes incorporaciones, muchos cambios, ¿por qué momento atraviesa el PSOE ahora mismo? La verdad que es un momento apasionante, como te decía, el Partido Socialista Obrero Español está dando respuesta a la sociedad con más democracia, con más democracia y con más participación. Somos conscientes de que el partido, también en Burgos, ha perdido la confianza, ha perdido la credibilidad de muchos de nuestros vecinos y queremos recuperar su confianza. Este proceso, abrir este proceso, nos da legitimidad y nos deja mostrarnos a la calle como alguien en quien confiar. Hoy, por hoy, el PSOE y los que le integramos somos personas que podemos decir a los ojos de los burgaleses que estamos con ellos, que les entendemos y que estamos aquí para ayudarles. Y es cierto que el PSOE, además, en esta nueva época de participación, en nuestra nueva época de regeneración, está viviendo un camino importante, porque creo que somos la provincia, la agrupación de Burgos, por ejemplo, en la que yo milito, que más experiencia estamos obteniendo, sobre todo este ratio de participación. Hemos vivido unas primarias federales, unas primarias autonómicas, unas primarias también para candidato a la alcaldía y lo que tenemos en estas semanas, ahora encima de la mesa, unas primarias para elegir a la persona que nos representará en la provincia, a nivel interno y a nivel externo, también a nivel de contacto con la ciudadanía. Entonces, estamos un momento abierto, para mí es un momento de oportunidades, de las crisis surgen las oportunidades y tenemos un momento extraordinario para volver a presentarnos y, como te decía, mirar a los burgaleses a los ojos y decirles que estamos aquí, que nos pueden volver a reconocer. Esther, para que a la gente le quede claro, a la gente que nos está viendo esta noche a través de las cámaras, cuál es el proceso, cuáles son los plazos, cómo va a ser ahora mismo la carrera para liderar esa ejecutiva provincial. Bueno, pues para elegir las nuevas personas, el nuevo equipo que trabajará en los próximos años en esta provincia, se ha convocado un congreso provincial extraordinario. No debemos olvidar que hemos tenido una situación extraordinaria. Luis Dudanca, que era nuestro secretario provincial, dio un paso adelante y accedió a dedicarse a la situación autonómica, a la realidad autonómica, como secretario de los socialistas de Castilla y León. En ese momento, nuestras normas, las normas que nos hemos dado entre todos, nos dicen que hay que convocar un congreso, en este caso extraordinario, que se producirá el 14 de febrero. En ese congreso se elegirá al equipo, al equipo completo, que en los próximos cuatro años desarrollará una política, ya como decía, tanto interna como de contacto con la ciudadanía. Antes de eso, con estos nuevos procesos de primaria, es una cosa que es nueva para todos nosotros, como decía, elegiremos también a la persona, a la persona que será la secretaria o secretario provincial. Esto se desarrollará si ambas, que las dos candidaturas que están ahora sobre la mesa, que con toda seguridad conseguiremos los avales, el trámite necesario para concurrir a esa elección, pues el próximo día 8 de febrero se realizará una votación en asamblea abierta, donde todos los militantes de las 22 agrupaciones de la provincia podrán decir qué quieren, podrán decir qué proyecto les gusta y podrán decir qué partido socialista es el que quieren para los próximos cuatro años. Ester, sobre la mesa ahora mismo esas dos precandidaturas, esta mañana Carmen Hernando presentaba de forma oficial, aunque ella había anunciado su intención de presentarse precisamente su proyecto o cómo van a ser sus líneas estratégicas, ha sido algo crítica en esa rueda de prensa, me imagino que ya han llegado a tus oídos las palabras que ha trasladado ella, porque había registrado una propuesta para pedir que el plazo para la recogida de avales se aumentase, decía que una semana era algo escaso, era algo complicado teniendo en cuenta los plazos que ella misma manejaba y ha dejado casi en tu persona la decisión de que no se ampliase esa semana, puesto que dice que así se lo habían trasladado allá desde el propio partido. Yo no sé si esto ha sido así, si realmente la negación ha sido rotunda por tu parte o cómo se ha producido, porque al menos algo de incertidumbre ha creado esa rueda de prensa esta mañana. Sí, la verdad que me ha sorprendido, lo he oído por los medios, yo en estas fechas pasadas he hablado de muchas cosas con Carmen, de proyecto político, de cómo deberían funcionar las cosas, y en ningún momento me mostró esa inquietud. Sí que es cierto que yo, como Esther Peña, militante de la agrupación socialista de Burgos, que soy ahora, me parece estupendo que se abra una semana, diez días, lo que las normas digan. Yo no tengo absolutamente ningún problema en que el plazo de recogida de avales se amplíe o se reduzca, no tengo nada que decir, lo que sí que hago es respetar las normas que nos hemos dado entre todos, por tanto yo sé que la animé a Carmen a que presentara esa solicitud en el órgano competente, un órgano diverso, un órgano representativo de la provincia, que es la Comisión de Garantías Provincial. Esta comisión es la que de hecho sí que ha ampliado un día el plazo de recogida de avales, pero son ellos y solo ellos a los que les corresponde tomar esa decisión. No hay nada más sobre la mesa y la verdad que el ataque tan directo a mi persona me sorprende, me ha sorprendido porque ya te digo que yo como Esther Peña en este caso no tengo ningún problema en poder abrir la participación, que para eso estamos. También es cierto que esto es una normativa nueva, llevamos ya un año con este reglamento aprobado y nunca he recibido en mi posición de secretaria de organización, ni como compañera, ninguna crítica a que el reglamento diga esos días para la recogida de avales, lo hemos hecho en los tres procesos anteriores y en este caso que es un proceso extraordinario, el partido ha dicho que esto sea así. Así que yo como militante hubiera estado encantada de recoger unos días más, pero también creo que lo más importante son los días que nos quedan por delante para presentar proyecto político. Yo estos días sigo hablando con mis compañeros, igual que lo he hecho en estos últimos años que me he dedicado a la vida provincial y tengo muchas ganas de que llegue el periodo de campaña electoral, por así decirlo, para poder compartir, para poder escuchar y para poder participar de la manera más correcta como quieran mis compañeros y mis compañeras. En cualquier caso, Esther, ¿es bueno para el partido que haya varias candidatas en esta carrera para liderar el PSOE en Burgos? Sí que es cierto que parece que hemos cambiado muy rápido. Hace un año nadie se imaginaba que a nuestros responsables les íbamos a poder escoger por primarias abiertas. Todo ha ido muy rápido y a veces parece que nos cuesta un poco adaptarlo. Para eso se han hecho. Yo siempre he sido firme partidaria. En la conferencia política provincial llevamos una propuesta clara de las primarias abiertas del militante un voto para elegir a nuestros representantes y esta es la realidad. Esto se ha hecho para que haya la mayor diversidad. Que haya dos, que haya tres, incluso más. Es estupendo, es perfecto el poder compaginar proyectos. Yo estoy a la espera, conozco mi proyecto, también como militante escucharé el proyecto que tiene Carmen y bueno, aún así, es cierto que tenemos plazo de presentar avales. El procedimiento no es solo presentar avales, sino también presentar precandidatura. Eso quiere decir que hasta el lunes que viene está abierto para que cualquier otro militante del partido pueda dar un paso adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estera, a la vuelta seguimos hablando del proyecto, de esa recogida de avales, de las visitas que estos días está realizando por la provincia, también aquí en la ciudad cómo está siendo esa recogida de los avales y también las muestras que está recibiendo de los simpatizantes, pero va a ser en unos minutos. Muy bien. Continuamos hablando con Esther Peña acerca de su proyecto de cara a liderar la Secretaría Provincial del PSOE en nuestra provincia. Esther, hemos hablado un poquito de cuáles van a ser los plazos, que a partir de ahora tenéis por delante las precandidatas una vez que se recojan esos avales en caso de conseguirlo. Nos has hablado también de fechas algo más concretas. ¿Cómo están siendo estos días en los que me imagino que estás teniendo múltiples contactos, visitas, salidas a la provincia, además con mucha gente que conoces, por tus diferentes responsabilidades, me imagino que te has reunido también en las últimas horas? ¿Qué te están trasladando los simpatizantes? Sí que es verdad que, bueno, tanto el trabajo orgánico como el trabajo que he desempeñado como profesional. Es cierto que en los últimos años he conocido muy bien, como te comentaba, un diagnóstico importante de la provincia, me he dedicado a los análisis económicos de presupuestos de las familias, entonces eso me ha hecho conocer también a muchos vecinos de muchos municipios pequeños y también a muchos compañeros. Es cierto que mi actividad prácticamente no está variando. Yo siempre he tenido buenos mentores, he aprendido que la política se hace en la carretera, que se hace en el coche, que uno destroza muchos coches haciendo política en esta provincia. Realmente no está variando mucho. Sí que es cierto que, pues bueno, me parece interesante centrar el proyecto y seguir compartiendo y conversando con compañeros y con compañeras, pero la verdad que mi dinámica habitual no ha cambiado. Esta misma tarde hemos estado en Lerma acogiendo las dudas, acogiendo las consultas, acogiendo las críticas también, porque los compañeros socialistas es lo bueno que tenemos en el seno de esta organización. Somos críticos también por cómo han funcionado las cosas y somos coherentes, porque lo que es cierto es que es un valor la coherencia que empieza por reconocer las cosas que se han hecho mal en su momento y poder preparar nuevas alternativas para el futuro. Entonces estoy recogiendo, la verdad que me estoy sintiendo muy arropada y muy buena acogida. La verdad que tengo muy buenas sensaciones. Bueno, esta tarde Lerma me imagino que los días que quedan por delante también tendrás varios contactos. ¿Cuáles son las principales inquietudes o reivindicaciones que te están trasladando en esos encuentros con afiliados y simpatizantes? Hay una cosa que es cierta, hay dos partes. Me gusta mucho diferenciar toda la propuesta que va a la proposición, que vamos a la parte propositiva, en lo que tiene que ver con la organización del partido. Y es cierto que la sociología urbana no va al mismo ritmo que la sociología rural. En nuestras agrupaciones no se está produciendo todavía esta renovación de liderazgo, esta renovación de personas, esta renovación en las ideas. Entonces necesitamos revitalizar las agrupaciones locales. En la provincia tenemos 22 y sí que es cierto que, como yo les digo siempre con mucho cariño, las tenemos llenas de románticos socialistas que todavía siguen abriendo la sede, siguen trabajando en campaña electoral, pero que necesitan que entre juventud, que entre gente comprometida. Entonces ahí tenemos un reto importante. A nivel político sí que es cierto que el Partido Popular nos lo ha dejado muy fácil en estos años. Más de 30.000 parados, nueve personas se nos van de nuestra provincia al día en el último año, recortes en sanidad. Hace pocos días veíamos los 20 días que ha estado la zona de Tarradillos de Esguepa sin médico, con una población muy envejecida. La verdad que políticamente tenemos bien claro el diagnóstico y sí que es cierto que hay una cosa que yo les aporte, les estoy comentando estos días. Mi compromiso con la provincia hasta ahora significa dos cosas. Una, que conozco bien el diagnóstico de lo que sucede y dos, conozco bien también las instituciones que tienen algo que decir sobre los problemas cotidianos y sobre los problemas importantes de los vecinos y las vecinas de nuestra provincia. Por tanto, creo que hay una unión bastante importante que es mi voluntad además. Yo creo en un liderazgo de equipos, en un liderazgo compartido, en un liderazgo de sumar y eso es lo que estoy haciendo estos días, sumar a mi proyecto. Yo he creado un marco, un espacio crítico que presento a los afiliados y que está abierto, no solamente en esta campaña electoral, está abierto a todas las iniciativas que me puedan presentar. Y lo haré, sea secretaria general o no. Mi compromiso con este partido y con la provincia lo ha sido siempre, ostentando algún cargo público o no. Entonces, a partir del 14 de febrero seguiré echando una mano, seguiré siendo la chiquilla de los papeles y de los fundamentos jurídicos, como me dice algún alcalde, y seguiremos estando donde tenemos que estar, en el terreno. Bueno, hablas de sanidad como uno de los problemas, una de las quejas que existe en la provincia, también en la capital, tenemos nuestros problemas con la sanidad. Debe ser precisamente este uno de los ejes en la nueva etapa socialista, aunque ya lo ha sido también en esta, y las palabras de Luis Tudán que hace muy poquitos días al respecto eran claves, ¿no? Al respecto. Decía que una de sus primeras acciones, y no la primera, en caso de llegar a la presidencia de la Junta iba a ser el rescate del Hospital de Burgos. En cuanto a las prioridades, dentro de ese nuevo proyecto que comienza ahora el Partido Socialista, ¿qué lugar ocupa la sanidad? La verdad, que no lo hubiese dicho mejor, es importante tener sintonía entre todos los órganos que van a trabajar a partir de ahora por defender los intereses de los burgaleses, también por la sanidad. Y mi sintonía con Luis Tudán que en ese sentido es clara. Vamos a rescatar el Hospital Universitario de Burgos, en cuanto tengamos la posibilidad de gobernar, que esperemos que los burgaleses y los castellano-leoneses nos den su confianza en las próximas elecciones de mayo. Porque somos conscientes de que, si bien es cierto, en el caso del Hospital de Burgos, que tenemos que respetar a las empresas, que su objetivo es ganar dinero, no puede ser de otra manera, lo que no podemos respetar es que una administración pública se dedique a garantizar el 6% de beneficio, pase lo que pase, independientemente de la coyuntura económica o social que tengamos, anualmente también relacionada con los presupuestos, lo que no podemos permitir es que hay un sobrecoste solo para beneficiar a unos. La culpa no la tienen las empresas, la culpa la tiene un Partido Popular responsable y una Junta de Castilla y León que lo que hace con una medida como esta del hospital privado de Burgos es mermar la sanidad de la provincia. No lo olvidemos, un caballo de batalla fue nuestro, fue socialista, conseguimos que las guardias médicas se abrieran en Uña Prado Luengo. Pero tenemos una realidad en todos los municipios, yo paso mucho tiempo en la provincia, los fines de semana también, en un pueblo de la Bureba, y allí una población muy envejecida no tiene derecho a la sanidad, no tiene derecho, se encuentra un martes, que era su día de acudir al centro de salud, y hay un papel que pone que no va a asistir nadie hasta la semana que viene. Eso no le podemos decir a la gente que es inevitable, es evitable, lo que es evitable es también quitar al Partido Popular del Gobierno de la Junta, porque la sanidad que nos merecemos debe ser pública y de calidad, y hasta el momento no lo ha sido. Es lo que quiero decir a todos nuestros vecinos, a todos nuestros alcaldes, a todos nuestros militantes también, la sanidad pública es un derecho, y va a ser una obligación para el próximo Gobierno de la Junta, que espero que esté presidido por el socialista y el estudiante. Mencionabas también el problema del empleo como una de las claves de cara a este nuevo periodo, imagino que son muchas las preocupaciones que existen en este momento en la provincia, una provincia como la de Burgos además, con unas circunstancias muy concretas, muchísimos habitantes, una gran dispersión, muchos municipios, ¿qué otros aspectos te gustaría abordar en caso de que llegues a esa secretaría y que digas bueno, es que tenemos que conseguir este objetivo o tenemos que ir por este camino para intentar subsanar también esos errores o aquellas situaciones por las que está pasando mucha gente que reside también en esta geografía? Lo que está claro es que el mundo está cambiando rapidísimo, nuestra sociedad cambia muy rápido y tenemos que estar dispuestos a dar respuesta a nuevas realidades. Hay un dato, por ejemplo, respecto ya no al desempleo, que es el problema más importante de nuestra provincia sin duda, sino respecto a los trabajadores, que están casi en una situación de pobreza, por decirlo de alguna manera. Tenemos una nueva realidad que hay que afrontar y es la del 27% de trabajadores, eso quiere decir uno de cada cuatro burgaleses que trabaja, que tiene un contrato de trabajo, cobra menos de 645 euros. A esa realidad nadie le da respuesta, esa realidad nos va a suponer problemas importantes a la hora del crecimiento económico también, a la hora del desarrollo, a la hora de poder pagar hipotecas, para poder tener una buena educación para los hijos. Es verdad que es una situación a la que tenemos que poner soluciones, soluciones nuevas. Sí que es cierto también que tenemos un problema importantísimo con los jóvenes, con el capital humano que se nos va de aquí. Como te decía, nueve burgaleses se nos van cada día del padrón, del padrón que mucha gente a veces lo confunde, se nos van, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que vertebrar, hay que comarcalizar, además es una propuesta que yo llevo en mi proyecto, no solamente si tenemos claro que políticamente necesitamos comarcalizar para unir servicios públicos en todas las zonas de la provincia, también quiero comarcalizar la militancia. Es verdad que tenemos en estos años, hemos trabajado mucho y tenemos experiencias estupendas de funcionamiento orgánico también, por ejemplo en la zona de las Merindades, donde unir sinergias y donde unir los problemas hace que la voz sea más fuerte. Entonces, esa sería una de las propuestas que pondré encima de la mesa, que he estado haciendo también estos años, pero con más fuerza, o si cabe, el momento que sea secretaria. Esther, para finalizar, porque me dicen que se nos está acabando el tiempo, ¿por qué deben movilizarse estos días los militantes socialistas? ¿Por qué deben participar en este proceso que ponéis ahora mismo sobre la mesa para la renovación, en este caso de la Ejecutiva Provincial, pero que también imagino que para dar un nuevo aire al partido, un nuevo impulso e iniciar al final una nueva etapa? Tengo claro que el Partido Socialista es una institución y creo que abrir esa institución a la participación es la mejor manera de recuperar la confianza en la misma. Los militantes en este tipo de procesos nos están dando muchísimo conocimiento, muchísimas ideas, nos están aportando su experiencia. Es extraordinario que se preocupen, saben ya todos cómo son los procesos, están involucrados, quieren saber, están abiertos a participación. Yo he vuelto a ver a las sedes gente que hace mucho tiempo que no veía, porque son conscientes de que ahora tienen un cauce importante para trabajar. Será extraordinario, voten a quien voten, que el próximo 8 de febrero, a la elección de la Secretaría General o el próximo 14 de febrero en el Congreso Provincial, se acerquen a nuestras sedes, participen, hablan y digan con su voto qué es lo que nos gusta hacer a los socialistas, votar, elegir en democracia, lo que ellos consideren oportuno, de lo que debe ser el PSOE en estos años, en los que el cambio es una época de cambios, más que pequeños, estamos en una época de cambios y necesitamos a todos. Nos vamos a quedar con esto, Esther, mucha suerte en este proyecto y sobre todo en este proceso que se inicia a partir de ahora, seguro que nos vemos en nuevos actos en los próximos días y nosotros continuamos en Escritorio Local.